Esa es Spinoza, buenos días. Miante. Miante, señor. Estaba esperando el pollo. Tú dime, perro. Escúchame, tú dime. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, gente? Me voy a poder irte a mi yanta. Por favor, espérame la tarde. Espera, perro. Yo como no estoy sentado. Espera, 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 perro. Hay que decir que... Yo no trabajo con mis hijos, perro. Yo sé, yo sé. Me ha paralizado injustamente. Yo no sé si será injusto. Ya, hay una denuncia. Escúchame, escúchame, escúchame. No me entienden ni una situación. No, no tienes por qué llegar a tener una situación. No tienes por qué llegar. O sea, yo voy a visitar al que me está entrando en mi casa. Y yo no lo que se me va a pensar. No tengo que llegar a tener una denuncia. Pero si yo llevo más de 10 años. Mira, escúchame, escúchame. Tú tienes un documento que trabaja más de 10 años ahí. Aparte, ellos tienen la concesión. Así es. ¿Ya? Ellos tienen la concesión. Ellos tienen el trámite de la concesión. Ellos tienen documento, tienen todo, que ellos son dueños de eso. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Ahora ellos? ¿Ah? Ellos son dueños. Ellos son dueños. Ya, pero yo... Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo me van a votar así por así? Si ya no... Si quieren desalojarme, ya. Que me digan, ¿sabes qué? Palomino. No queremos verte, ya. Al menos que me deten de mi SPGF, de mi inversión. Con 10 años que he ido a trabajo ahí. Mira... Mira... Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo no sé con quién te habrás asesorado. Yo no sé con quién habrás expresado. Yo no comprendo. Escúchame, ahora lo único que te estoy diciendo. Lo único que te estoy diciendo. No sé por qué te digo. No, tienes que sacar tu cosa, güey. No lo saques. No lo saques. No lo saques. Déjame ir. Pero no te van a sacar, nunca más. ¿Me escuchan? Va a venir con el juez de paz de San Luis. Le van a sacar, le van a sacar tus cosas y le van a anunciar a la fiscalía. Eso es lo que tú quieres. No, escúchame. Eso es lo que tú quieres. ¿Pero por qué? Porque yo tengo una denuncia acá. Yo he contratado que están trabajando ilegalmente ahí. Inclusive están trabajando en riesgo. Inclusive con explosivos. ¿Están trabajando o no? Yo tengo los explosivos. Tengo la foto de que están trabajando en riesgo. Están trabajando en riesgo de un EPP. Están trabajando sin un documento. Están usurpando un terreno, una posición, un terreno que no es tuyo. Yo estoy trabajando. No, yo te digo. Son todas esas cosas que todas esas cosas tienen que tener... ¿Sí? Y los mandan a la fiscalía. Yo los mando. No tengo ningún problema. ¿Pero jefe? Mira, mira. Escucha ahí. Escucha ahí. Yo he ido a la... Mira, el que no tiene algo que no está en la fiscalía. El que no está en la fiscalía, te vas a poder poder fiscal, vas a quitar tu detención. ¿Por qué? Porque... Utilización. Explosivo. Sin autorización. ¿Y así? Escucha allá. Así. Todo el mundo trabaja. También. Todo el mundo trabaja. Está bien. Pero usted es formalización. Escucha. Yo soy minero que me estoy dramatizando. No, no, no. Escucha. Yo tengo que discutir contigo. No, no, no. Nada más. No, no. No, no lo vas a sacar. Ya, chico. Anda, vente que yo voy a pasar con la fiscalía. Ya te llegará tu estación. Pero llegará tu conducción. Anda, no, no. No, no. No, no se llenó. Escucha. Escucha. Escucha, escucha, escucha. Mira, fecha. Piensa porque el policía no me da la vida. Todo. ¿Qué es cierto? Eso es lo que ya ha dado mi colegio. Entonces, ¿por qué no...? No, no. No va a pasar todo. Para que no vaya la fiscalía. Ya, ya estoy con el suelo. Yo no tiene niñera. Vamos a estar con la fiscalía. Y el oro que los he quitado... ¿Habló de qué? El oro... ¿De dónde no vi? Ha salido el negro. Y ya no es discurso. ¿De qué cosa? De dónde ha pasado de dónde ha pasado. ¿De dónde ha pasado de dónde ha pasado? De qué manera debe pasar. ¿Ah? ¿No debe de lo hará pasar? Eso es otro caso. Es otro comento. Tengo todo controlado por el que yo me doy mucho más. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. ¿Pero por qué me avergüe este jefe? Yo no quiero hacer un mierda mismo. Yo veré lo que voy a hacer, un mierda. Pero jefe, esto... ¿Qué cosa? Yo veré lo que ha hecho aquí ahora. No, 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 no quiero hacer un mierda. Ahí está, yo veré lo que voy a hacer. Pero jefe, pero usted... ¿Qué, yo qué? Usted es el que se empeña más en esa tarde. Yo lo empeño. No, profesor, tus trenes nada me han dicho ahora. Ningún documento me ha llegado hasta ahorita. Escúchame, ellos me han dejado a mí para que quede solución a nuestros problemas. Ellos no quieren denunciarte. Lo único que quieren, primero, es que tú desalojes para después conversar. Yo te dije sí o no. Ya, si tú no desalojas... ¿Por qué vamos a conversar desalojando ya este jefe? Es por gusto. Mira, 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 no es más. Yo voy a conversar por un momento de mi calidad, eh. Bueno, voy a mencionar. Vamos a visitar el juez, porque mi hijo está en su trámite, con la seguridad de su trámite, para que saquen todos sus cosas. A ver, verdad, pero ¿quién son? Ya lo habíamos arreglado, ¿no? No, no. No, 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 no. Gracias, mi colega. Colegas, ¿qué? Me está preguntando ahí a él. La vieja. Estoy en este... No, no, no. No, no, no. Pero en ese caso... La vieja. En este caso, ¿vo va a pasar por otro metroâtral del encuentro de nuevo, y me va a pasar aquí? Chico, tú no. kircheno, es pronto? También va a pasar por autunidad de Todos los metros. ¿A mí no van a, otra vez, los metros 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 metros. Pero ¿qué aquí ya después fue usted del trabajo? A mí, a mí no se lo ha quedado que arma. Pero, yo le doy mineral, yo le doy mineral, yo le doy mineral, pero ya es un problema, pero usted lo mandaba a moler, ¿no? Oye, oye, ese mineral, a mí no me da nada, se acortó todo porque es más lucido, le dijeron, a mí no me da nada ni un sol para nada. Pero, jefe, usted dijo que salió al negro, pero es que se ha contaminado, papé, no es porque iba mal, o sea, habrá un lado, pero siempre yo, eso yo le he agotado, ¿por qué no sirve?, eso es contaminado, eso tiene seguro, yo estoy viviendo, Ese es contaminado, tiene seguro, bueno, ¿cuánto vale el toro?, 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 ¿cuánto vale Yo no reclamo a ustedes, lo puso nomás, yo no quiero perder mi trabajo también desde esto. Mira, yo no tengo nada que hablar contigo ahorita con respecto con los de estos trámites, no tengo nada que ver ahorita. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Lo otro, que estuviste con el bosh de abajo. El bosh de abajo es muy diferente, es otra cosa. Es otra cosa. Ah, eso ya te ponías. Ya que eso, eso. No sé, pero tú te devuelves esto. Te devuelves, ¿por qué? Porque no tienes que tener que tener que tener que tener. No, pere jefe. No, mira a alguien. Y el coche. Usted está haciendo ya intervicción, que es así. Yo no quiero hacerlo nada. Tú me quieres sacar de mi labor, pere jefe. No es tu labor, yo es tu labor. Es mi labor jefe, yo hace 10 años trabajo ahí. ¿Y tú sabes qué? Yo voy a llamar ahorita para que ella vea si tú no quieres salir, y estás todo un poco reacio que va a ver. No, este pe que me... Yo estoy apto en conversar. Si quieren regalía, yo les voy a pagar regalía, jefe. Lleno, escúchame. Lleno, escúchame. Si te has metido a un trabajo, a un acto que tú dices que es tuyo, pero finalmente es que no es tuyo. Ese es mi labor, jefe. Ya lleno la mamía, anda ahí, anda ahí. Ah, no, anda ahí. Yo sé lo que tengo que hacer. Voy a comunicar al dueño de la confesión minera, al dueño de todo eso, que tú no quieres salir. Entonces me van a decir que yo busque todo, que haga todos los trámites y se puse toda la fiscalía. ¿Ya? Yo lo voy a hacer. Ya tu EPE. Ya tu EPE. Ahora, del otro. Del otro no debería estar llamada. Si me estás pidiendo, ¿verdad? No, pero no. Si no tenemos que votar. Pero ya tenemos que arreglar. Entonces, ¿por qué me pides? No, pero ahora estoy en mi casa devolviendo, que así yo en el otro estoy en casa de esto. Ya, entonces te lo voy a devolver. No, no. ¿Puedes estar? ¿Puedes estar? ¿Puedes estar? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, pero, mira, jefe. ¿Qué? Así en conducto regular. No sé, Lino. Yo lo sé. Lino debe de mandar una licitación. Lino, cuando yo lo digo. Me ha dicho hace día, jefe, que ese día han venido a mi labor. Y me han dicho, ven a la oficina a conversar. Yo he ido a la oficina a conversar. Después me dijo que no, los directivos no están en el lunes. El lunes he vuelto y me han mandado acá. Tu caso ya está en la policía. Por eso te estoy diciendo. Y solamente usted está conversando conmigo, ¿no? Bueno, bueno, hijo. Pero, ¿cómo voy a salir? Ya, bueno, hijo. No, que tú vas a salir. Pero, jefe. Es mi trabajo. Y comen mis hijos. Si yo digo esto. Yo no sé. Yo no sé. Se trabaja todo más de cuatro años. Más de cuatro años. Y tú después. Escúchame, escúchame. Tú después. Escúchame, tú después. Yo siempre vengo ahí. Después de cuatro años. Porque el hueco le ha enterrado mi labor. Y todos saben eso. Yo no sé, hijo. Y yo estoy limpiándolo. Ahora tres semanas. Y estoy trabajando y limpiando. Yo no sé, hijo. Yo no sé, hijo. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si usted limitará o no limitará. Ahora tú discípulos. No, jefe. Tú no vas a hacer ese mandato. Yo no te voy a hacer nada. Yo no te voy a hacer nada. Yo no te voy a hacer nada. Yo te voy a hacer nada. Yo te voy a hacer. Yo voy a ir y voy a quitarle allá. Para que se desalojen y denuncien la Secretaría. Es lo que yo quiero. Y, embargo, yo he ido a interceder con ti. Que se dé por ti. Para que no se den la Secretaría. Porque usted dice que usted está en la Secretaría. O que usted no se den la Secretaría. Y tú no vas a hacer nada. Porque te van a pedir el recedes. Y van a salir tus recedes. Que tú, que tú tienes por el recedes. O sea, usted habla por Sotrani, jefe. Yo no hablo por Sotrani. Yo pienso que usted venía a cuidar a la ciudad a torno de nosotros. Que somos ciudades grandes. Escúchame. 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 lo que Sotrani quería haceres. ¿Entiendes? Quería hacer eso. Yo he ido. Y he conversado con ellos. Y le dije. ¿Has decisión el señor que está trabajando ahí? Dicen que su labor no. Dicen que su labor no. Esta es la labor de ahí. Esa posición que es el Sotrani. Todos esos terrenos en Sotrani. Es cada frag histories does Sotrani. Ahora, si el señor trabajaba antes, bueno, antes, escucha el tema, ya, ya, yo le digo, trabaja antes, siempre le digo, pero, más bien, yo voy a conversar con él, para que ustedes conversen con él, le digo, no te escucha, escucha el material, pide al médico, lo primero que tiene que hacer es desalojar, como yo voy a conversar con él, si él no desaloja, eso fue lo que te digo, ¿me entiendes? Escúchame, escúchame, eso fue lo que te digo, ahora, si ese señor no desaloja, nosotros vamos a acusar y hacer todo lo que debe ser en Guadalé, son tránsito de tiempo, tiene modos, tiene placardio, eso fue lo que te digo, ¿me entiendes? Escúchame, 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 no va a acusar, no está acusando, ya, escúchame, yo lo único que le dije, yo le dije, entonces yo voy a conversar con él, para que él desaloje, saque todas sus cosas y pueda conversar con ustedes, llámenlo. Eso fue lo que me dijo, y eso es lo que yo te estoy comunicando, ¿me entiendes? Ahora si tú no quieres hacerlo, escucha, ahora si tú no quieres hacerlo, bueno, ya tuve fe, ya yo no te digo más, simplemente te estoy diciendo la cosa como sos, y yo he hablado por ti para que no se puse la fiscalía en tal situación. ¿Está bien? Ahora, escúchame, ahora tú dices, te pones real, si yo te estoy diciendo, que ellos han dicho que primero tienes que desalojar para poder conversar. ¿Te dije? No, no te dije. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, es cierto, dijo. ¿Sí o no? Lo que pasa es que tú te estás encantando, si yo te vengo contigo. Él dijo, sí, ¿quién te rato contigo? Escúchame, si yo te rato contigo, ya. Una pregunta a usted, ¿usted está seguro que pertinase a la confesión a Sotrani? Ellos tienen documentos, ¿por qué cree que está su frantera ahí? Ya está su frantera. ¿Por qué? ¿Estás seguro? Sí, 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 yo he prestado un documento. ¿Por qué no me viene ni un documento de Sotrani diciendo, ¿sabes qué, señor Paulino? Estás en mi terreno y desocupa. Entonces, ya que yo desocupo, que ahora sí, ¿qué cosas hay? ¿Un borrero, un chancho, jefe? ¿Tú vos estás trabajando ahí? Yo estaba trabajando vivo ahí, tengo mi campamento, tengo mis plantas, es mi labor, siempre he trabajado ahí, jefe. Mira, yo no estoy formalizando, hace tres semanas que sí trabajaba mismo ahí. No, no, no estoy formalizando, tengo mi código con esa labor. Ya, yo no tengo nada más que hablar contigo, yo no tengo nada más que hablar contigo, yo no tengo nada más que hablar contigo. Ahora, ustedes me tienen papelar y tardar a las personas Sotrani. ¿No? ¿Por qué me está devolviendo los 100 pa'l, usted? Primero me piden 200, 1000 pa'l me ha prestado. No tenía plata. ¿De dónde pueden aprender? A los dos. ¿Yo? ¿A qué le pedido yo? ¿Yo le pedido? ¿Yo le pedido? Jefe, que no, jefe, ahí viene para arreglar. Para arreglar. ¿Yo le pedido? No, 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 no. No digan lo mismo. No, 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 no. No tengo plata de 100 dolares y 100 soles. Escuchame, escuchame, yo te pedido. Escuchame, yo te pedido. Yo te pedido. Dime, yo estaba presente, yo dirigí un dame. Yo te he dicho. No, 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 no. ¿Y por qué me lo vuelves 100 soles? Porque a mi colega es un que tú le voy a dar. No sé nada, porque a mí me gusta. No, 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 no quiero hacer nada. No, no quiero hacer nada. Porque en ningún momento, en ningún momento... No, jefe, no sé nada. Usted es el primero que me quiere votar. ¿Sotrani no? Sírame, sírame, sírame. No me quiere votar a este. Ya, 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 sírame, 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 sírame. No sé nada, ¿sotrani? No, jefe, pero vamos a arreglar el motriz, ¿no? ... ... ...